Te quiero como no te lo imaginas Te adoro como no solía querer Estando contigo no me falta Nada, solo quiero que tú estés Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande, tan inmenso como el sol Me siento tan feliz cuando te miro Dios mío, tú bendice nuestro amor Porque solo tú te has metido en mi alma Encendiendo el fuego de mi corazón Tú me haces que vibre de pies a cabeza Y con todo eso pierdo la razón Porque solo tú me haces ver mariposas Entre blancas rosas sobre un lago azul En un arco iris escribo tu nombre Con miles de estrellas bañadas de luz Y esto se oye bonito, tití Brilla desde el norte Te quiero como no te lo imaginas Te adoro como no solía querer Estando contigo no me falta Nada, solo quiero que tú estés Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande, tan grande, tan inmenso como el mar Estando contigo no me falta Ni aire, solo tiempo para amar Porque solo tú te has metido en mi alma Encendiendo el fuego de mi corazón Tú me haces que vibre de pies a cabeza Y con todo eso pierdo la razón Porque solo tú me haces ver mariposas Entre blancas rosas sobre un lago azul En un arco iris escribo tu nombre Con miles de estrellas bañadas de luz